Una rama de 10 metros cayó sobre un auto estacionado en la Colonia Condesa, de la Ciudad de México, derribando dos postes y cables de telefonía e internet. El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, sin que se reportaran personas lesionadas. Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para seccionar la rama y retirar el cableado y los postes afectados. También se registraron daños en el domo de un local comercial cercano. La vialidad de Alfonso Reyes fue cerrada temporalmente para atender la emergencia. La Vialidad de Alfonso Reyes